En la Asamblea Departamental el fin de semana se aprobó el Plan de Desarrollo del Departamento de Arauca. Los 11 diputados votaron positivo en su tercer debate. El domingo le dimos tercer debate y la aprobación definitiva al Plan de Desarrollo Construyendo Futuro Arauca 2020-2023. Un plan de desarrollo con el que aspiramos como corporación departamental que podamos suplir muchas necesidades que tiene hoy el Departamento de Arauca y confiamos en Dios en que la administración departamental va a ejecutar ese Plan de Desarrollo al pie de la letra y estaremos nosotros desde la Asamblea haciendo el seguimiento y la evaluación para que las metas que se estipularon y los indicadores que quedaron contemplados en este Plan de Desarrollo se cumplan a cabalidad. Ha sido un trabajo de más de 20 días que en las comisiones y en las plenarias hemos realizado y tenemos la confianza primero en Dios de que hemos hecho un excelente trabajo pensando siempre en el beneficio del Departamento de Arauca. Según Wilinton Rodríguez, diputado ponente del Plan de Desarrollo del Departamento de Arauca, el mismo fin de semana se inició con el trámite de la sanción por parte del gobernador de Arauca. Ya el mismo domingo se hicieron todos los trámites para entregárselos directamente al señor gobernador y esta semana deben estar en los trámites para la sanción y posterior a ello viene la armonización del presupuesto toda vez que todos los proyectos que a partir del momento en que fue aprobado este Plan de Desarrollo salgan de la gobernación del Departamento de Arauca ya tienen que ir ajustados a este nuevo Plan de Desarrollo. Al principio del mes de junio, que inician las sesiones ordinarias de la Asamblea Departamental, se presentará la armonización del presupuesto. Yo aspiro que ahorita, iniciando las sesiones ordinarias del primero de junio, ya estemos nosotros con este proyecto revisándolo, teniendo en cuenta también que mediante decretos presidenciales se le han dado unas facultades al señor gobernador, entonces hay que revisar hasta dónde están los alcances de esas facultades que le han dado y qué viene a la Asamblea Departamental para la aprobación de nosotros. De otro lado, la Asamblea Departamental quedaron sorprendido con la renuncia del diputado Juan Cuenza a la presidencia. Fue una decisión que no la esperábamos en este momento, pero efectivamente, la primera semana, cuando iniciemos el periodo ordinario de sesiones, ya concertaremos con los compañeros quién va a asumir la presidencia por ahora, porque el único que ha presentado la renuncia fue el presidente, no la presentó la mesa directiva, es decir, que los dos vicepresidentes continuarán si ellos no deciden dimitir del cargo de vicepresidente 1 y vicepresidente 2. Por el momento, los diputados no han tocado el tema de quién podría ser el presidente de la Asamblea Departamental. No hemos hablado de ese tema, salimos de las sesiones extraordinarias y decidimos que vamos a esperar. La próxima tenemos esta semana para concertar, tener acercamientos, a ver quién va a asumir la presidencia de la Asamblea Departamental. El domingo fue clasurada las sesiones extraordinarias de la Asamblea Departamental con la aprobación del Plan de Desarrollo.